La lesión en el hombro, ¿no? Que lo dejó fuera de este partido. Y cuánto tiempo tendrá que estar inactivo, Negrín. Controlaba la pelota en la salida otra vez, Quilmes. A ver. Va saliendo Kalinsky. Lo busca García. Con Banfield y Argentinos. Y luego, Menzoni Fabri para hacer San Lorenzo Lanús desde la cancha de Boca, señor Ramenzoni. Sabés que hay una recepción de honor en cancha de Banfield para Pipo Gorosito, ¿no? Sí, señor. Me pasa que falta García, ¿no? Así es. Me estoy fijando en Trota y en Pancho Martínez. Dale. Kalinsky. García que va enganchando la marca de Martínez. Lo va a encarar. Me parece que es para darle una mano al lateral izquierdo a Gorostegui, ¿eh? Con la presencia de Gómez. Ferrero. Controlaba la pelota en la salida otra vez el jugador Kalinsky. La levanta. Va por afuera. La tiene García. La bajó bien el 7. Levantó la cabeza. Rodríguez por adentro. Pasa Sequeira. Juega hacia atrás. Otra vez para Kalinsky. La pelota. La tiene Pesejero. Se cierra atrás el equipo Mendocino. El envío por arriba buscando a Batalla. Así imposible. Que la baje Pablito. Si no juegan por abajo. Vidal Sosa. Controlaba la pelota en la salida. Otra vez el jugador Kalinsky. La va cambiando de frente. Este Sequeira. La marca de Martinelli. Se queda ahora Martinelli. También está Giarrizo. Estamos en el torneo de la B Nacional Efectivo. Sí es sí. Ya lo tenés. Con gol de Giarrizo. Independiente de Mendoza. Le está ganando a Quilmes por 1 a 0. Ganar el visitante aquí en esta cancha. Sequeira. Levantó la cabeza a Sequeira. La marca de Martinelli. La descarga otra vez buscando a Kalinsky. A mí me pareció de la vega. Por protestar entonces. Se puede preguntar. Tiene que haber sido a caballero y de la vega estaba. Visualmente no dio otra impresión. Bueno. Paredes. Paredes. Gómez. Gómez por el medio. Giarrizo que no pasó. Kalinsky. Se viene por afuera Diego García. La quiere Rodríguez. García enganchando por el medio. Lo persigue Martinelli. Y la marca de Giarrizo. Ya queda fuera de todo. Por ahora falta un montón todavía. Se viene otra vez para buscar la pelota caballero. González Bordón. Está ganando Independiente Rivadavia de Mendoza. 2 a 0. Martina Ceballos. Aquí está ganando el equipo mendocino. Jorjito Prioti. Va controlando la pelota. Aparece por aquí otra vez. El jugador Solís. Este es Sequeira. Gómez desde atrás. Recupera la pelota caballero. No llega Olivares. Se viene Kalinsky. La deja para Olivares. Va picando por afuera el jugador Gorostegui. Ya pica Rodríguez. La quiere Ceballos. ¿Hasta dónde, Olivares? ¿Hasta dónde? Imposible. Kalinsky para Gorostegui. Ceballos por adentro. Centro pasado. Llega García. Devuelve el doctor. Viral Sosa. Apura presión a Ferrero. Pomba. Devuelve de cabeza. No llega el jugador Solís. Pomba. La hizo bien Pomba. Kalinsky. Kalinsky. Lo estaban tomando a Ceballos. Hizo acordar por un momento cuando jugábamos en la zona azul en Rosario. Haría todo. Sí. Mirá vos. La gente lo pedía con insultos hacia el técnico. Y el técnico lo mandó a llamar. Se viene Jean Pietri. Se queira. La quiere Ceballos por adentro. A ver. ¿Se la tira o no? ¿Se la tira o no? Rodríguez. Como pudo saca el centro. La va sacando paredes. Kalinsky. El máquina. Jean Pietri. La hizo muy bien el máquina. Jean Pietri. Juega por afuera. Se queira. Va por afuera. Centro para Alemano. La pelota queda bollando. Este es Solís. Cuántos hombres para marcar. ¿No? Cuántos hombres. Alemano la bajó con el pecho. El puflo. Se le va a hora larga. De la vega. Maredes. También las anteriores. La falta que cometieron algunos jugadores de Quilmes. También eran para la tarjeta amarilla. ¿No la mostró? ¿O no? Las pobres pibes. Muy bien las máquinas que viven. Peinó la pelota Ceballos. Va sacando la torre. Arriba Faulín. Gana con golpe de cabeza. La baja bien en la mitad de la cancha. El Chalito Guzmán. Jugando a la punta derecha para el futbolista número 8. Enzo Kalinsky. Abrió bien para Sequeira. Centro está Ceballos. Para el gol. Bien. Roba la pelota Gorostegui. Va saliendo para Esteban García. Va cruzando la mitad de la cancha por la punta izquierda. Engancha el medio. La pone para el círculo central con el futbolista Kalinsky. Abre la cancha. La punta derecha le quedó otra vez al jugador. La pelota a la mitad de la cancha. Buscándola a Diego Ceballos. Lo aguanta Pili Pauska. Tocó al medio. Devolución para Kalinsky. Ahí está el número 8. Va a meterla al costado derecho. Juega para Diego Sequeira. Cruza la caniada. Ataca a Quilmes. Otra vez con vincha creo Gorostegui. La va cambiando Faurín. La tiró a la punta izquierda. Viene llegando Franco Soletti. Pasa el jujeño. Pone la Soletti. Pone la Soletti. Pone la Soletti. No duerma, chicos. Venía solo Torres. Al piso el jujeño. Roba la pelota Soletti. Era lateral para Quilmes. Sí, sí. Arriba ganando Agustinoy. Perdió con Olivares. Recupera a Faurín. Traba. ¡Pum! Y sale a un costado. Pero la pelota deriva para el futbolista Kalinsky. Kalinsky la pone para el Chelito Guzmán. Devolviéndola otra vez para Alemano. Jugaron otra vez al medio. El toquecito corto. Llega a Olivares. Ahora y Rebola revienta la pelota de Zurda. Tirándola a un costado. Pierde la paciencia. La hicieron rápido. Va picando Sequeira. Pero la hicieron muy mal. Ahora Sequeira recuperó la pelota frente a la abarcación de Agustinoy. Llega Sequeira. Enganchó. Va a tirar el centro de derecha. Lo pasó. Viene llegando por el otro costado el propio Kalinsky. La metió al área. La tiraron de media tijera. La chilena para atrás. Como quieran ustedes. Le pegó el ocho. Como consiste. Sí. Kalinsky. La verdad es que bajaba y bajaba. Atento estaba el arquero. Estaba muy atento. Si llegaba. Si es que la pelota bajaba rápidamente. TBR lo podrían ubicar como Mascardi. Otra vez la tiene el Chelito Guzmán. La cambió de frente. Va corriendo Kalinsky. Atención. Tiró el centro por abajo. Cierra el Eugenio Torres. Y la tira a la mitad de la cancha. Digo, acá en cualquier momento queda electrocutado. Va Bogado. Bogado perdió la pelota. Enganchó muy bien el ocho. Kalinsky la metió de vuelta para Alemano. Alemano la abrió a la punta derecha. Va buscando la Germán ahora finalmente. Le marca el pase. Llega Olivares. Devolvió para Alemano. Enganchó hasta el gol de Quilmes. La sacaron atrás. Arremató Kalinsky. La terminó sacando Révola. Jogado Morfón. La perdió. Pero la va recuperando Pili Paukas. Por el segundo palo aparece Morales. Neumann la puso para Nadaya. Juega para Faulín. No anticipó Faulín. Le quitó la pelota Kalinsky. Kalinsky salió muy bien para Olivares. No me gusta nada. No me gusta nada. Bajalo, bajalo, bajalo Silvestre. FAU. Sale jugando Sequeira. Envío largo para Ceballos. Devuelve Capitán Monge. Le queda Kalinsky. La bajó con la cabeza. Pasó García. García para Kalinsky. Kalinsky para Alemano. Centro para Ceballos. A ver, centro para Ceballos. Llega Ceballos. Le quedó García. Justo París. Justo esa jugada, Monge. Cerrando por delante del delantero Ceballos. No llega Leone. Este Kalinsky. Hasta ahora buen partido de Quilmes. Ceballos. Monge. Ganó bien Ceballos. Tapó Cafa. Qué bien Cafa. Claro. Qué bien Cafa. Le quedó en términos de la... Pierna. Viste, Ruso. Por adentro Campodónica. Que todavía no apareció en el partido. Este jugador. Campodónica. Tiene la marca de García. Le va a costar muchísimo trabajo superarlo. Este Kalinsky. La marca de Romano. Kalinsky. Juega hacia atrás. La metió otra vez para el jugador Sequeira. Va enganchando. Levantó la cabeza. Llega por aquí Sequeira. Sequeira. E Ibañez. Se enganchó el 4. Ibañez para marcarla. Jugó por el medio. La tiene Kalinsky. Levanta la cabeza. Pica por afuera. Otra vez. El jugador alemano. No llega García. Este es Gorostegui. Por adentro. Quiere la pelota Ceballos. Aquí hizo cambiar para Oviedo. Llegaba de cabeza Gorostegui. Cantero para marcar. Primero García. Jugó cortito para Kalinsky. Falta desde atrás. Tiro libre que favorece a Quilmes. Está peligroso. Oviedo. Oviedo. Sale mal jugando. Hay un hombre de Quilmes en el piso. Aparicio. Aparicio. La va a partir de Aparicio. Condolaba la pelota Kalinsky. Levantó la cabeza. Ya picó el pufflo. Aparece por aquí. Alemano. Le va a ganar. Este es Alemano. Le va a ganar. Tanto García como Kalinsky. Medio campista centrales. Aparece Ibañez. Ibañez. En el medio largo buscando a Olivares. Este es Olivares. Por adentro va llegando. Otra vez Ceballos. Pasó al 10. Olivares. Alemato. Olivares. Alemato. Olivares. Se anima a enterarla. La tiene Kalinsky por aquí. La metió por afuera. González Bordón. La marca es de Ramiro Leone. Juega cortito. La hizo bien para Olivares. Centro de Olivares. Romanito con la pelota. Se muestra Ibañez por afuera. León otra vez. Se enganchó Leone. Pasó Ramiro. Va Ramiro Leone. León. Le quitaron bien la pelota. Quita bien el balón Kalinsky. Juega por afuera. Kalinsky e Ibañez. Va el 8 de Quilmes. Kalinsky. Gol. De Quilmes. Le hizo Kalinsky. 2 a 2. 2 a 2. Sí, señor. Primera vez que Ibañez no adivina la punta. El señor Perazo y el señor Gallo van a ser desde Mendoza Independiente. Independiente y el ascendido limpo. Todavía no es campeón. Puede serlo hoy. Mirá Mileno Romero que empezó jugando sobre el costado izquierdo. En la mitad de la cancha. Uno de los armadores de juego. Los creadores de este equipo. Robert. Juega el cortito ahora. Viene por afuera. Llegando Navarro. La mete por afuera para Melivincio. Le rebota la pelota. Se le va larga. Contola por aquí Kalinsky. Kalinsky. Viene el chino. Caneo de ida y vuelta. Ah, que el mesador a quien lo quiere ganar. Solo Ganeo. Solo Ganeo. Solo Ganeo. Se le va larga. Está jugado solito en el fondo el pelado nieve. El capitán de Platense. Viene Robert. Insiste Robert. Hay un nuevo lateral. Señores, favorece a Platense. Le vuelve en el fondo el jugador Giles. No llega Caneo. Controlaba la pelota en la salida. Otra vez el jugador Navarro. Lo busca Zunino. Zunino que la pierde ahora. Recupera la pelota Kalinsky. Falta sobre Cardoso de Zunino. Cardoso. Tocó de primera y se equivocó. Atención. Se viene Robert. Si la cambia. Está solito Romero. Viene Melivincio. Juanjite de Kalinsky. Habías dicho que está jugando bien Kalinsky, ¿no? Sí, sí, sí. Te da razón, Ruzio. Muy buen partido. 32. Kalinsky. El pibe Gómez quiere su gol. Quiere un gol que deposite a Quilmes en primera. Quiere un gol. Gracias.